hola bienvenidos a otro vídeo de 50 verdades hoy te voy a hablar de las 50 verdades del diseño de modas pero antes de iniciar quiero hacer una aclaración en respuesta a los comentarios que nos han dejado últimamente y nos han dicho como que oye pues qué onda tú estudiaste todas las carreras y no no es que haya sido todas las carreras yo estudié psicología clínica e hice una maestría en psicopedagogía que estoy esperando mi título para ya mostrárselos este pero no no es que yo estoy a todas las carreras es que yo estudié de psicología y medicina y arquitectura ingeniería mecánica ingeniería mecatrónica no más bien lo que hacemos el proceso que seguimos para poderles presentar estas 50 verdades es que entrevistamos a gente que está estudiando o ejerciendo o y o ejerciendo esta carrera entonces a través de estas entrevistas y obviamente de investigación extra que hacemos les presentamos las 50 verdades entonces yo soy así como la vocera de lo que me dicen a las personas a las que entrevistamos pero no es que yo haya vivido en carne propia todas las carreras que les vamos presentando entonces quería hacer la aclaración para que entendieran que no no es que yo haya estudiado todas las carreras del mundo ojalá por el momento solamente estudiado una carrera que psicología clínica pero pues bueno pasemos ahora a las 50 verdades estudiar diseño de modas antes que otra cosa quiero agradecer muchísimo y de todo corazón a carla nájera por su apoyo para hacer este vídeo la verdad es que fue divertido como que ir viendo cuáles eran las verdades de hecho todas las carreras lo disfruto mucho pero muchas gracias por tu apoyo y así que si a te llama la atención te interesa conocer más de la carrera o simplemente quieres saber las 50 verdades quédate a escucharlos número uno no es lo mismo diseñador de modas a modista costurera y sastre dos suele confundirse debido a que todos llevan corte y confección sin embargo quien estudia la carrera universitaria de diseño de moda se le denomina como diseñador de modas los otros términos son de oficios o carreras técnicas tres diseño de modas es la carrera universitaria que te forma como profesional de modas donde no solamente aprendes a diseñar y coser prendas sino que también aprendes de administración contabilidad psicología y mercadotecnia enfocada a la industria de la moda cuatro se trata de conocer y aplicar los principios de arte y diseño en prendas accesorios imagen personal o corporativa cinco estudiar diseño de modas no significa que necesariamente vas a trabajar de costura o de corte y confección sin embargo si necesitas tener los conocimientos de esta materia seis algunas escuelas se concentran mucho o se enfocan mucho en el área de corte y confección es importante que tú identifiques el área que te gustaría a ti enfocarte para que escojas la escuela a partir de su plan de estudios siete una recomendación es que es bien importante que preguntes cómo es la universidad a la que piensas ingresar es decir que entrevistas alumnos o conozcas más lo que ofrece la carrera porque algunas escuelas la pintan o sea pintan la carrera como si te van a enseñar de todo cuando en realidad no ocho a veces será muy molesto que cuando la gente sepa que estudias diseño de modas te van a decir cosas como hay tú que sabes coser me puedes hacer unas bastillas nueve si eres amante del cine y de las producciones audiovisuales un diseñador de modas tiene los conocimientos para ejercer como diseñador de vestuario y director de arte y un dato súper curioso que originalmente no formaba parte de las 50 verdades pero ya lo había puesto en mis redes pero vamos a aprovechar para también dejarlo aquí en el vídeo y es que hace poco fue el lanzamiento de spacex y yo les comentaba que un dato curioso de todo eso es que spacex buscaba que sus trajes fueran cómodos pero también atractivos a la vez y el vestuarista el diseñador de vestuario de películas como wolverine capitán américa en civil war o batman contra superman wonder woman fue el creador de los uniformes de los trajes que utilizaron los astronautas los dos astronautas que pues fueron a lo de lanzamiento ese diseñador es mexicano se llama jose fernández así que también es otra idea que les puede dar que si te gustan también en las películas o las producciones audiovisuales pues también está todo lo que tenga que ver con el diseño de vestuario e incluso también puede ser algo como lo que estamos hablando de spacex 10 te van a enseñar las bases del diseño en general fotografía y herramientas digitales como photoshop e illustrator 11 es muy importante para esta carrera y desarrollar tu creatividad e imaginación 12 el dibujo forma parte de esta carrera y si es importante pero con tus primeras clases podrás desarrollar tu técnica y mejorarla 13 siempre ve compañeros que dominen la costura desde antes de entrar a la universidad aquí la cosa es que no te desanimes ni presiones aunque tú entres de cero te van a enseñar todo sobre corte y confección en la carrera se paciente contigo misma o mismo 14 es una carrera con una amplia ramificación de oportunidades laborales 15 y esa es otra de la que casi casi siempre sale pero que es muy importante el aprender a colaborar con otros esto desde la escuela hasta en el campo laboral y no solamente con los mismos de tu carrera sino también a aprender a colaborar con otras disciplinas como administración psicología mercadotecnia y más 16 algunas personas tienen ideas increíbles pero les falta la parte técnica por eso aquí es la clave de aprender a trabajar en equipo para crecer más rápido 17 algunas de las materias que vas a llevar son teoría del diseño teoría del color semiótica psicología de la moda sociología de la moda dibujo de la figura humana diseño textil entre otras 18 si te gusta el arte y las actividades manuales puede ser una buena opción para ti 19 te va a pasar que cuando desarrolles tus proyectos trabajes con materiales en los que te puedes ensuciar la ropa picar lastimarte cortarte y de hecho hay algunas personas que hasta tienen como su uniforme para hacer las cosas ya saben la camiseta que van a usar hasta los zapatos que van a usar para ponerse a hacer sus proyectos 20 va a ser necesario que estés comprando materiales especiales y herramientas especiales para tus distintas materias algunos ejemplos son herramientas para bisutería reglas de sastrería herramientas para bordar y tejer entre otras 21 al momento de diseñar no solamente tomarás en cuenta los principios del diseño sino también factores como tendencias de moda análisis del mercado hacia donde va dirigido clima ubicación geográfica factores socioeconómicos factores ambientales entre otras cosas 22 cuando diseñes no solamente te vas a concentrar en lo estético o vanguardista sino también tienes que tomar en cuenta la factibilidad funcionabilidad disponibilidad de los materiales y costo de producción del diseño 23 algunos de los campos laborales son administración de empresas productoras de vestido asesoría de imagen personal e institucional visual merchandising escaparatista patronista o crear tu propia marca o negocio 24 aprenderás a diseñar ropa de dama infantil lencería accesorios de caballero sastrería bordados y textiles 25 de hecho el diseño textil es un área muy interesante porque no solamente aplica a la ropa sino a muebles cojines y mucho más 26 pasarás mucho tiempo durante la carrera y en el trabajo en posiciones no muy ergonómicas o de pie es decir posiciones incómodas así que ejercita tu cuerpo constantemente para que no te veas muy afectado o afectada 27 como la mayoría de las carreras creativas tus evaluaciones van a consistir en proyectos manuales muy elaborados así que prepárate mentalmente para desvelarte y de manera regular y no solamente al final del mes sino también diario 28 la gran mayoría de tus proyectos van a necesitar un gran espacio para poder realizarlos y así que si no tienes algún lugar específico en tu casa prepárate y mentalízate para que muchas veces pases o sea pases mucho tiempo en los talleres de la escuela y esto es cuando también se acaben las clases o sea quiere decir hasta que están casi casi a punto de cerrar ahí vas a estar tú trabajando 29 y esto creo que aplica para todos pero siempre va a haber alguien al que le guste tu trabajo y gente a la que no le guste tu trabajo así que aprende a recibir críticas retroalimentación pero también sé fiel a quién eres 30 constantemente tendrás que surtir materiales y eso puede ser bastante costoso 31 la gran mayoría de los estudiantes aprovecha sus conocimientos para hacer sus propias prendas o a familiares y amigos 32 podrás hacer tu propia marca y es algo en la que la mayoría de los estudiantes de esta carrera sueña pero también acuérdate que hay muchas otras áreas 33 sin embargo si tu objetivo es hacer tu propia marca tendrás que aprender así obligatoriamente más de negocios esto puede ser libros capacitarte a través de diplomados o hacer una maestría 34 acuérdate que no solamente vas a poder diseñar ropa sino también puede ser bolsos calzado o depende de lo que más te guste 35 tus sueños será viajar a ciudades como parís nueva york milán debido a que ahí podrás ver los las tendencias y los desfiles de las marcas más importantes 36 durante la carrera te darás cuenta que organizar y planar un desfile pasarela o evento no es nada sencillo y que requiere de mucha planeación y detalle 37 crear una colección o diseño no sólo consta de dibujarlo en un figurín patronar y confeccionar también debe de tener una justificación fundamentada y todo esto te pedirán redactarlo en tus proyectos así que hacer un diseño requiere también mucho trabajo de investigación y análisis crítico 38 lamentablemente si es una carrera que tiene muchos mitos y es poco valorada especialmente en ciudades muy pequeñas así que si quieres crecer profesionalmente de manera más rápida pues te recomienda hacerlo estudiarla o ejercerla en ciudades muy urbanizadas o grandes 39 pero acuérdate que todo depende de qué tanto te apasione y cómo puedas o que busques la forma de cómo aplicarla en distintas áreas hay muchas personas de esta carrera del diseño de modas que han llegado muy lejos porque se han atrevido a romper esquemas 40 una buena noticia es que podrás aplicar tus conocimientos en cualquier parte del mundo 41 generalmente la relación en una carrera de mujeres lo cual ya sabemos que pues no es así 42 te volverás adicto o adicta a analizar la calidad de las prendas y la composición de outfits que veas en redes sociales de revistas influencers o páginas de moda realmente va a ser algo en que le vas a tomar mucho tiempo lo vas a hacer de manera constante y obviamente es a tu tiempo libre 43 los eventos como los oscares o metgala será tu momento para ver qué están haciendo otros diseñadores y analizar qué hubieras hecho tú en tu caso no si tú hubieras estado ahí también servirán una como una gran fuente de inspiración para las cosas que tú diseñes 44 te convertirás en un conocedor o conocedora de materiales siluetas cortes y tipos de cuerpo así que tendrás una debilidad por las prendas sean caras o sean baratas vas a elegir prendas que verdaderamente llamen tu atención y estén bien hechas 45 la tecnología también forma parte de la moda y la ha ido cambiando acuérdate que el diseñador de modas puede trabajar en muchas áreas 46 otra cosa que tendrás que conocer es la historia de la moda 47 ojo en los primeros semestres sientes que no estás aprendiendo mucho o quisieras ir mucho más rápido ten paciencia 48 la verdad es que en esta carrera tendrás la oportunidad de conocerte mejor debido a que pues también tu personalidad se verá reflejada en todo lo que hace esto quiere decir que tu proceso de formación como diseñador o diseñadora también va a implicar el conocerte mejor 49 conocerás todas las tiendas de tu ciudad en donde vendan materiales y telas y obviamente hasta vas a tener tus favoritas y por último 50 algo que te puede pasar muy seguido y que le pasa a la gran 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 mayoría de los estudiantes de diseño de modas es que te pongas a llorar mientras estás haciendo tus trabajos y proyectos porque la presión es muy alta acuérdate también de darte un respiro y bueno espero que les haya gustado estas 50 verdades de estudiar diseño de modas muchas gracias carla por tu ayuda y este ya saben y siempre les digo que si tienen alguna otra verdad que quisieran agregarla déjenla en los comentarios y claro que otras carreras quieren que investiguemos ya estamos por sacar todavía más carreras la verdad es que es algo me tiene es algo que me tiene muy emocionada porque las carreras que vienen también están súper interesantes así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente